¡Vamos, tigrito! Entra a la Zucca para que pueda celebrar la fiesta de Zucco. ¡Ándale! ¡Shalom! ¡Cheladín! ¡Cheladú! Me cacharon jugando con un tigre y con la Zucca. Vamos a empezar esta clase explicando la fiesta de Zucco. Pero antes vamos a saludarnos. Vamos a empezar con nuestra manita yamina hacia arriba y vamos a cantar fuerte y bonito. A la de tres en hebreo. ¡Ajá! ¡Y shan! ¡Shalom! 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 ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias al lado! ¡Shalom! ¡Shalom! ¿Cómo estás tú? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias al lado! ¡Torneo! ¡Muy bien! Ahora sí, comencemos nuestra clase. Vamos a dedicar esta clase a una de las fiestas principales. ¡Zucco! Esta fiesta debemos exaltar, adorar y cantar a nuestro abacador. En esta fiesta debemos regalar fruta, debemos de compartir nuestros alimentos con los demás y además también debemos de recordar algo muy importante. Semanas antes de que celebremos esta gran fiesta del eterno, debemos reflexionar en todo lo que hemos realizado, como por ejemplo, las cosas incorrectas. Vamos a poner un ejemplo, geladín, geladot, que a lo mejor no han obedecido en todo a sus papitos, que no se comen todo lo que les prepara su mamita y lo prepara con mucho amor. A veces no se llegan a comer toda la sopa o quizás has dicho mentiras o tal vez has hecho caprichos y berrinches. Todo eso ya no lo debemos de hacer, ya no lo deben de hacer. Así que debemos de hacer teshuva, arrepentimiento, debemos prometer ya no volverlo a hacer, sino comportarnos bien con el abacador y con nuestros papitos. Así debemos de guardar la kedusha, la santidad. Debemos estar apartados o apartadas solamente para nuestro ador ya. Después de haber reflexionado en todo lo que hemos hecho y vamos a hacer bien las cosas, con mucho gozo debemos celebrar esta fiesta de Sukkot. Y debemos de recordar algo muy importante, una gran amistad, un gran mandamiento que dice, y estarás sumamente alegre. Así que debemos de recordar algo que nos debemos de desear en la fiesta de Sukkot. Si lo recuerdan, lo hemos visto en los videos pasados, en las clases pasadas. ¿Cómo nos decíamos? Y vamos a cantar con esta pequeña canción. Ya que nos deseamos feliz fiesta, estudiemos el nuevo vocabulario. ¿Todos listos? ¡Amen! En el primer shagatón de Sukkot se deben ofrecer cuatro especies. Cuatro especies se deben de ofrecer en el primer shagatón de Sukkot. El primero es etroh. Etroh. Etroh debe ser una fruta cítrica. Fruta cítrica, etroh. La siguiente es lulaf. Lulaf. Lulaf es rama de palmera. Rama de palmera, lulaf. El siguiente es jadasim. Jadasim. Jadasim quiere decir ramas de mirto. Ramas de mirto, jadasim. Y el último es arapot. Arapot. Arapot es ramas del sauce. Ramas del sauce, arapot. Ya que juntamos todas estas cuatro especies, quedan en esta forma. Tenemos aquí el etroh. Este largo es la rama de palmera que se dice lular. Allí tenemos las ramas del mirto que se dice jadasim. Y por último tenemos las ramas del sauce que se dice árabe. Así se deben de juntar todas juntitas, todas juntitas, las cuatro especies. Estas especies se deben de ofrecer en el primer shagatón de Sukkot. ¿Y quién es el que debe de ofrecer estas cuatro especies? El varón. El varón de la casa. En este caso debe ser el papá. Así que nuestros papitos, en el primer shagatón, deben de ofrecer estas cuatro especies. Bueno, si ya quedó muy claro, vamos a repasar otra vez este vocabulario de corridito. Fruta cítrica, etroh. Etroh. Rama de palmera, lulaf. Lulaf. Es el turno de que cantemos la marcha de Sukkot. Sukkot. Y se titula Sukkot alegra. Así que vamos a parar nuestras orejitas sus naim para que nos lo podamos aprender muy bien. ¿Todos listos? ¡Omén! Hoy cantamos y danzamos, celebramos una fiesta sin igual. Sukkot alegra. Su cora alegra, el alma nuestra. Todos juntos gritaremos, haxambea, haxambea. Viviremos todos siempre en Kedoshah. Vamos a cantar nuevamente, pero hay que recordar que aquí viene el nombre del Eterno, Yeshua Adonai. Nada más que debemos de recordar que no debemos escribir el nombre del Eterno, porque tenemos que mostrar gran respeto, gran respeto. Vamos a volverlo a cantar y quiero escucharlos que canten fuerte y bonito. ¿Todos listos? ¡Ajá! ¡Ishhtar! ¡Shalosh! Hoy cantamos y danzamos, celebramos una fiesta sin igual. Sukkot alegra, el alma nuestra. Todos juntos gritaremos, haxambea, haxambea. Viviremos todos siempre en Kedoshah. Y algún día, uno a uno, subiremos con Yeshua Adonai. No te rindas ni desmayes. Todos juntos gritaremos, haxambea, haxambea. Viviremos todos siempre en Kedoshah. Ah, cantaron muy fuerte y muy bonito. Yo los escuché hasta acá. Es hora de despedirnos. Pero antes de decirnos Shalom, quiero despedirme de ustedes con mucho cariño, recordando que deben de portarse bien con Abba y con Ima para grabar el corazón de Yahweh. Quiero invitarlos a que escuchen todas las clases por Simhatora Nusa Radio y vean todos los videos de las clases de empleo por este canal de YouTube. Les deseo gran bendición de lo alto y prontamente nos volveremos a ver o escuchar. Ya me los bendiga. Recuerden, la demostración, sábado 3 de octubre de este año 2015. Quince, váyanse preparando con el nuevo vocabulario, con las nuevas palabras y las nuevas canciones. Deben recordar, niños, utilizar su jipa negra, su saco negro, su talit catar, pantalón negro y sus zapatos negros bien boleados, bien limpios. Y las niñas deben recordar que deben de traer su mipa hat de color verde agua, su vestido color verde agua, zapatos blancos o planteados. ¿Zapatos negros? No. Bien vestiditos, bien elegantes para que podamos demostrar todo lo que hemos aprendido de breo. Vamos a despedirnos con nuestra manita, ya viene hacia arriba. ¿Hemos repasado? No. ¿Hemos aprendido? Sí. ¡Hemos aprendido! ¡Shalom! ¡Shalom! Pronto nos veremos! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Yahua te bendiga! ¡Shalom! ¡Yeladín, Yeladot! Muchos besitos y muchos abracitos para todos ustedes. ¡Yahua les bendiga! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Gracias!